La esencia de ser panameño en todas sus manifestaciones fue expuesta por servidores públicos de la Policlínica Presidente Ramón como parte de los festejos del Mes de la Patria. Nosotros como Policlínica Presidente Ramón hemos querido incluirnos en este festejo. Pertenecemos a un equipo multidisciplinario, el Plan de Atención Primaria de Salud CLAPS, en donde nosotros estamos todo el tiempo buscando la manera de cómo mejorar la atención, mejorar el ambiente de los pacientes, de los compañeros también porque son los que hacen posible el día a día de la atención de nuestros pacientes. La actividad fue organizada por el Comité Local de Atención Primaria en Salud de esta unidad ejecutora con el fin de fomentar el trabajo en equipo. Tiramos la casa por la ventana, podemos decir. ¿Por qué? Porque los pisos están todos hermosos, estamos todos compartiendo en equipo, que es lo que queremos y realmente lo logramos. Lo logramos, dijimos, algo sencillo, pero si ustedes van a los pisos, hacen los recorridos, se dan cuenta que realmente PPR tiró la casa por la ventana. Caja de Seguro Social